muy buenas a todos y bienvenidos a gamers blanes bienvenidos al octavo capítulo del let's play de este fantástico spiderman en playstation 4 si no habéis visto vídeo anterior chicos os recomiendo que lo veáis ya que considero que hasta ahora ha sido el mejor que he subido de la serie de esta de spiderman no puede ignorar al y para siempre he de empezar a investigarlo vale pues vamos a continuar justo que lo dejemos he estado completando tanto lo de las lo de los palomas ahora no me saldrá ahora parece que no salen bueno si lo veis en el historial de la izquierda veis como los tanto los puestos de vigilancia como de black cat como las palomas las he completado fuera de grabación tal como os dije ahora no salen no sé por qué pero bueno vamos a continuar la historia principal mj tenía razón en este sitio está petado de demonios tengo que librarme de estos tíos exploraré luego vamos a intentar eliminar a todos los demonios posibles sin que nos detecten vale voy a subir aquí arriba voy a enviar una distracción ahí me cargo a este mientras que el otro se ha girado ahora me ha visto me ha visto uno ya ves ya ves me ha visto el otro se ha girado me ha visto y me está ¡Vamos! Vamos allá Esta misión me suena que la he visto en alguna demo o algo Ahora saldrá de un palen eléctrico y tal para abrir la puerta Cerradura de alta seguridad La usan en bancos, no en centros de reciclaje Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación Ahí está ¿Ves? Me sonaba que era algo así A lo mejor puedo anular el circuito Usaré mi red eléctrica Red eléctrica Bueno, algo he hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia Vale, ahora nos llevamos hasta aquí Necesito una caja de conexión ¿Está por dentro o qué? ¿Por qué no me deja el... Ah, vale, hay que tirar directamente Vale, vale ¿Listo? Diría que el circuito sigue estable Quizá haya otra caja de conexión cerca Detengo Ya casi, solo necesito una caja más Listo Ya está Vale, puerta abierta Vamos a ver Que se cuece Antes de bajar No, para que no hay nada Ahora que está la valla esta, ¿no? ¿Cómo entro yo aquí? Ah, vale No lo había visto No lo había visto Caray Armas de la armería de Fisk ¿Camiones, bomba? Es de locos Parece que van fuerte, ¿no? Los demonios Deben de ser los objetivos de ataque Un momento Las oficinas de campaña de Osborn Mucho equipo de alta tecnología Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí A ver, mira Aquí hay una mita como para Explosivos del edificio en obras de Fisk No es una guerra de bandas Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn ¿Has encontrado a Lee? No Pero teníos razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios Tráfico de armas Explosivos Dios mío Y parece que planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norma Osborn Lee debe detener algo contra Norma Osborn He encontrado una dirección Creo que es su base de operaciones Si me doy prisa Podré detenerlos Ve con cuidado Yuri, soy yo Date prisa Tengo al jefe dándome voces por aquí Martin Lee y los demonios planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norma Osborn ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana Confía en mí en esto Te envío a la dirección de un centro de reciclaje Allí encontrarás todas las pruebas Recibido Evacuaré las oficinas de campaña Pero si te equivocas en esto Tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo Vamos a darnos prisa Así vamos al punto pronto Ya que parece Que se cuece fuerte, ¿no? Vale, ya tenemos a 100 metros Mira, ya me ha saltado la La escena Sin acercarme Del todo Buf Demasiada peña Debería pasar desapercibido Pero también con estilo Pulsa para ver la página de artilugios Ya puedes crear la mina Pulsa X para continuar Puedo usar lo que encontré En el centro de reciclaje Una desbloqueada Una trampa que acciona por láser E incapacita a los enemigos al instante A ver, vamos a ver la escena Vale, como que le atrapa, ¿no? Mola Me encanta usar las armas de los malos contra ellos Mantén el 1 para mostrar la selección de artilugios Mira Aquí L2 Y R1 Y así, amigos Es como funciona la justicia kármica Hostia, que grande, ¿no? Si le pongo aquí Ah, no la tenía seleccionada, ¿no? Ahora se acercará Vale, que lo parió Vale, bueno Vamos poco a poco Desde aquí Vale, en teoría Por aquí tenemos uno Que sale el de allí A ver Acá no tenemos más Mira, no sé si tenemos una A ver si lo ponemos aquí, por ejemplo A ver si me sale de otra vez En teoría En teoría Él lo atrae Buah, qué guapo, tío Lástima que ahora tengo más Vale Pero ahora, por ejemplo Se acerca aquel Como parece que no hay Ninguno más cerca En el momento Que se ponga aquí abajo Ya está Vale Vamos arriba Vale Sobre todo Habría que empezar Por los francos Ya que Un par de mochazos Te matan Vale 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 Supongo que si me pongo aquí No me ve Suponía He supuesto mal Vale Lo importante es que luego Los francos Vale 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 Parece que me quedan Los del otro lado Vale Vale Me quedan dos Los dos Están Abajo ¿No? Vale 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 Lástima que se haga un perfect Vale Vamos a ver Vamos a ver Lo de coches Lo de la pared Lo de la pared Que lo he dejado Para el final Porque me imagino Que es definitivo Tienen bases Por toda la ciudad Vale Esto es como Las bases de Fisk Que aún no he terminado Por cierto Otro coleccionable más Chicos Que desbloqueamos Para poder hacer Fuera de cámaras Fuera de grabación Puedes filtrar cualquier icono del mapa La página de leyenda Para que Vale Bueno Igualmente se ven bastante claros Los iconos Rosas Que tampoco me salen Pero bueno Esto es peor De lo que pensaba Los demonios Tienen todo un ejército También es las palomas Ojo Hostia Con látigos Y todo ya Como si un látigo letal No fuese suficiente No sé que esperaba Pero está claro Que no era esto Hostia Más A ver Que bien me ha ido la bomba Hostia Me ha enganchado Vamos a hacer una cosa Otra bomba Aquí Que hay mucha peña Guau Es que vaya maravilla ¿La habéis visto? Otra vez he tirado a otra Vale Recibido Silver Bear Descendemos a la posición Ahí hay otro Seguros fuera Esto es nuevo No, no, no Este es mío Muy bien Voy a ejecutar a este hijo ¡Eh! Así no hacemos las cosas Por Aquí Código SM1 Eh, eh Antes de nada ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1 Código SM1 Esperando órdenes Código SM1 Contacto visual Esperada Silver Bear Cada vez tengo más enemigos ¿No? Parece ser ¿Quién es? Bonita entrada Ocho sobre diez ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Sable International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborne ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos Joder con la tipa, ¿no? Vale la entrada Vale Siento todo el lío ese con Sable Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rápido Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya, pues qué mal todo En cualquier caso Sable le tiene comida La oreja al alcalde Y no respondió hace nadie Hemos investigado La dirección que me pasaste Y tenemos pruebas De un ataque Pero nada que señale A Martin Lee Estoy en ello Hola MJ Hola He encontrado algunos registros De los otros negocios De Martin Lee Tiene locales por toda la ciudad Las ubicaciones se alinean Con el mapa que vi en aquel negocio De mensajería Las comprobaré Avísame de lo que encuentres En esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de Festín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera ¿No creerás que corre peligro? No Lee solo tiene un objetivo en mente Norma nos voy Vale Pues vamos a por la siguiente misión Chicos Principal Que parece ser que toca Volver Otra llamada perdida de Doc Peter Quería preguntarte Si seguías disponible Aún no puedo pagarte Pero me las he apañado Para seguir con el chiringuito Abierto un poco más Si conseguimos poner en marcha Esta nueva versión del proyecto Sé que atraeremos inversores Inversores generosos Prepárate Crutemos los dedos Doc Vale Volvamos a La vida normal de Peter Fuera de Spiderman Peter Si tú estás a cargo Mientras el señor Lee no está ¿Quién hace tu trabajo? Ja Yo Pero me vendría bien una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira Sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre En el ayuntamiento Oh Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que Ahora está mal Yo conocí a un chico así Estar ocupado Me venía muy bien Quizá A él le pase igual Ten el número de su madre Gracias La llamaré Oye No sabes nada del señor Lee ¿Verdad? No ¿Por qué? Curiosidad Tengo un rato antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo por aquí Para ayudarte Ah No No hace falta Lo sé Es que quiero Investigar en la oficina ¿No? Debería mirar el despacho de Lee Me lo he imaginado Era de cajón ¿No? Qué grande el Peter ¿Te ayudo con las verduras? Descubrí hace tiempo Que eres más útil Fuera de la cocina Que dentro En eso me siento identificado Mi mujer cocina mucho mejor que yo Es la vida real Vale Pues vamos para arriba Vamos bastante al grano chicos Me alegra ver que estás bien Aguantando Me dijo que estuviste en el atentado He rezado por ti Pues muchas gracias Joder Qué enrollada la peña tío El despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin Hacer ruido? ¿Alguna rejilla? Estaba claro ¿no? Quizá haya un conducto por ahí Es la primera vez que veo esa sala ¡Hala! Pero hostia Líneas de alta tensión ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo Pero el número de cuenta Está en el despacho del señor Lee Al que No se puede entrar Le llamaré en cuanto consiga la información No No sé cuándo será ¿Qué haría Ben? ¿Qué haría Ben? Es el tío que falleció El esposo de May Y el tío de Peter Ya estamos en el despacho La sala que vi mientras me colaba Debería estar al otro lado del altar Los padres de Lee Parece que hay una cerradura en el marco Sí Aquí Creía que los padres de Lee Le habían abandonado ¿Por qué dedicarle un altar A la gente que te repudió? Querida May Pronto escuchar Esta nota parece Estas historias son ciertas Pero esta nota no es Siempre hay que decir Esta nota de verdad Por mí Creo que ella está fuera de peligro Parece que Como no ser un mal tipo Pero que la vida esa Oscura que tiene ¿No? Pues mancha Absolutamente todo Mira aquí está la llave Seguro que encaja en el retrato Wilson Fisk Ha sido detenido Me cuesta creérmelo El día para el que había hecho planes Con el que Soña ha llegado Pero sigo dudando ¿Puedo seguir adelante con esto? Todo empezará a pasar más rápido En un dilema Casi como si no quisiera Seguir este camino ¿Es eso a lo que me refería? Pero el demonio tiene hambre Y no soy lo bastante fuerte Para contenerlo Tiene como una doble personalidad Que parece ser más fuerte Que su lado bondadoso ¿No? Es la historia de fantasmas Que su padre le leía a Lee Sobre un demonio Que solo podía controlarse Con el equilibrio Solo el equilibrio Contrará el poder Controlará el poder Del demonio Sin equilibrio El monstruo se volverá Contra quien Intente controlarlo Vale Esto parece ser Lo que le pasa En un momento Mi teoría Pues se ha Se ha mostrado ¿No? Vamos a abrir Una especie De cerradura Parece correcto Vale, ¿y ahora? Ya veo Vale, el tema Esto va a ser complicado No sé el referente Que tengo que conseguir Ese es el problema Este parece correcto Me ha dicho No sé No sé Y ya está. Guau, no tengo ni idea, tío. No hay ninguna referencia. Vamos a ver que esto es la carta. Esto es lo del diario. Esto se parece a la cerradura. Ah, vale, el signo del equilibrio. Quizás hay que tratar de hacer el signo del equilibrio. Yin-Yang, ¿no? Me parece que se llama ese... Vale, si este lado es el blanco y el otro el negro... Hostia, pero ¿cómo puedo conseguir...? A ver... Vale, sería... Así, vale. Lo he visto claro. No pillaba dónde está la referencia. Hostia, aquí tenemos el cuarto secreto. ¿Qué escondes, Lee? Investiga la sala secreta de Lee. La obsesión de Lee con las máscaras... ¿Es algo junguiano? Necesitaba fingir que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros. Fingir que era un demonio... Hasta que se convirtió en uno. Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo impuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Pues cogemos la carpeta... Aquí tenemos un audio... Y parece ser que nada más, ¿no? Siento crecer mi poder... Se alimenta de mi ira... Mi padre diría que he perdido el equilibrio... No entendería que... La única forma de luchar contra un monstruo... Es convertirse en uno... Vaya... Hostia... He pisado una trampa... Una trampa eléctrica... Para destruir pruebas... Una más... Ah, vale, allí... Si la policía o Mei hubiesen encontrado esto... No quiero ni pensar en las consecuencias... Nada... Y ahora cómo salgo de aquí... A ver... A ver... ¡Oh! No sabía que eras fan Bueno, estáis a salvo Que es lo importante Los terroristas siguen por ahí ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen Bueno, debo irme ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Hostia, tío! Nos ha pillado con las manos de la masa La verdad es que la trama cada vez se pone más interesante, ¿no? Quizás este capítulo no ha sido tan espectacular Ni mucho menos Espera, espera, que no ha acabado, no ha acabado ¿Puedo irme? Un momento ¿Pero qué? Se ha escapado Lamentablemente se ha escapado Capitana Guatanave Por fin tengo pruebas Ve al centro festín en Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker Y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee Pero escucha, tiene planeado otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé Pero creo que piensa usar algo llamado Aliento del Diablo Suena... destructivo ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp Una especie de bioarma o algo así Tengo una carpeta llena de información Pero la necesito Enviaré copias en cuanto pueda Vale, iremos a su despacho Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda Hola MJ, es para saber cómo vas Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa Espera, ¿por qué estás usurrando? Me pillas... en mitad de algo ¿Qué tal si quedamos para cenar... en mi casa? No, vale, cocino yo Guay, nos vemos Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción ¿Cómo? Unos sin techo la mar de simpáticos me han atacado El tema es que tenían los ojos brillantes Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Socker Así que Socker trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más Pero ya lo hablaremos durante la cena Vale, hasta luego Cena... No... ¿Qué debería cocinar? Primero de todo, chicos Mirar que bien luce el atardecer, ¿no? Es lo que me estaba fijando, por eso estaba dando vueltas Y segundo, confirmar Que cada vez se está poniendo... No, hola Doc ¿Cómo estás? Parker, tengo noticias Ven al laboratorio Esto, ¿ahora? Es el momento decisivo Estoy impaciente por enseñártelo Vale Es que tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere Tienes que ver esto, Peter Vale Allí estaré Puede Peter No se le acumula la faena ¿Vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse Aunque sea un ratón Lo que os decía Cada vez se está poniendo más interesante La trama Y... Antes de finalizar el capítulo Vamos a utilizar los puntos esos que hemos ganado Ya que hemos subido hasta el nivel 21 A ver... Vamos a ver Aumenta el daño cuando tu salud sea superior a 100 Ralentiza el tiempo después de realizar una esquiva perfecta Hostia, esto sería interesante Lo que pasa es que las tres que tengo puestas Incrementa la cantidad de curación con concentración Reduce el daño de las balas recibidas Y reduce el daño cuerpo a cuerpo Esto es... Me da muy bien, ¿no? Mira He desbloqueado el traje de... Negativo Como veis hay un montón de trajes Lo que pasa que, bueno Eh... Utilizo el... Este lo desbloqueé ayer Al... Eh... Encontrar todos los peluches de la Black Cat Y descubrir su misterio Cada vez tengo más trajes Vamos a ver si podemos mejorar el artilugio este Parece que sí La de la araña contundente Empuja a los enemigos más lejos Lo mejoraremos Y la mina Me faltan fichas de desafío Aumenta en una capacidad máxima de disparos De ser delujeo De la mejorar en cuanto pueda Y en cuanto a las habilidades Mantén triángulo para quitarles a los enemigos Armas pequeñas como pistolas y porras Pulsa cuadrado Y luego mantén Triángulo para agarrar a un enemigo Y lanzarlo en cualquier dirección Mantendremos redonda Y pulsa En la dirección Para realizar acrobacias aéreas Y conseguir más concentración Va a desbloquear esta Ya que me suena que hay algún trofeo De hacer acrobacias Ya sabéis lo que os digo Como tengo que Voy a tener que acabar triando todas Vamos a desbloquearlas De menos puntos Vamos por orden Esta cuesta 2 Esta cuesta 2 Y esta cuesta 1 Así que Vale Ya me he quedado sin puntos Vamos a ir de arriba a abajo Ya os digo De todas formas Tenemos que acabar teniendo todas Entonces es tontería Mirármelo tanto Y además ya Siento que Bueno Poco a poco Cada vez voy siendo más efectivo En combate ¿No? Pero después de la bomba del ayuntamiento Debo admitir que tenía razón Mucha gente me lo comenta Me felicitan Pero no quiero que lo hagan Ojalá me hubiera equivocado O mejor aún Que los que ocupan un lugar en el poder Me hubieran hecho caso Y hubieran tomado cartas en el asunto Pero no lo hicieron No sé si ahora atenderán las razones Pero podrían hacerlo Si ciudadanos preocupados como usted Y como yo Nos hacemos oír Así que alzémonos Recuperemos nuestra ciudad Solo así Nos aseguraremos De que se haga justicia Pero tampoco olviden Escucharme Todos los días Qué pesado que es el tío este Y siempre Siempre en contra De Spiderman ¿No? Espero si llega el momento De poder Decidir Si salvarle la vida o no No salvársela ¿Sabes? ¿Cuál es el estado De nuestra posición En West Village? Puesto de control Charlie Atacado por demonios Vale chicos Pues la misión principal Está ahí Voy a dejarlo aquí Ya que si no se va a alargar Mucho la cosa Como siempre Agradeceros la visita Invitaros a que os suscribáis Al canal Si me estáis visitando Por primera vez No olvidéis Tener la campanita Activada Para no perderos Ninguna novedad Del canal Ya sea de Cualquier serie Que esté subiendo Como en este caso De Spiderman O de PES Que sé que PES Os gusta mucho De vosotros A la gran mayoría Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Chao gamers Ho Tener Ha Si Que sé que